Grupo ERCE presenta dos fases nuevas disponibles ya a la venta. Os hablamos del edificio caminante, frente a la estación de autobuses. Un edificio totalmente rehabilitado, con las calidades de primera que ofrece Grupo ERCE. Y nuestro edificio Numancia 2150, en Los Royales. Viviendas de dos y tres dormitorios que incluyen trastero, garaje y todas las comodidades que necesitas para obtener tu vivienda ideal. Grupo ERCE. La experiencia, nuestro mejor aval. Grupo ERCE. La experiencia, nuestro mejor aval. Grupo ERCE. La experiencia, nuestro mejor aval. Gracias por ver el video.